Roberto vendió 4132 bolsas de chocolates en su tienda cada día vendió 58 bolsas o sea, sé que en un día él vendió 58 bolsas ya tengo ahí una relación, ¿verdad? ahora la pregunta es, ¿cuál es el mejor estimado? recuerda que vamos a estimar entonces ¿cuál es el mejor estimado de cuántos días demoró en vender las bolsas de chocolate? entonces me están preguntando por cuántos días entonces ya tengo mi relación dice que en un día él vendió 58 bolsas y también sé que él tenía 4132 bolsas tenía 4132 bolsas y la pregunta es, ¿cuántos días se demoró? ¿cuántos días demoró eso? ya tengo mi información ahora necesito mi relación vamos a hacer tabla de relación ok en mi relación dice que cada día Roberto vendió 58 bolsas entonces mi relación es de días con bolsas en un día vendió 58 bolsas ¿cuántos días se demoró en vender 4132 bolsas de chocolate? entonces mi relación siempre empieza con con el 1 con el 1 ahora, ¿cómo voy de 1 a 58? ¿puedo multiplicar? pero ¿pero puedo multiplicar la pregunta? no entonces tengo que regresar dividiendo 58 entre 58 me da 1 entonces al 4132 también lo tengo que dividir entre 58 todos sabemos que cuando no pone largo significa dividir exactamente entonces mi ecuación final es para saber cuántos días se demoró tengo que dividir 4132 entre 58 ahora para estimar no voy a usar estos números empiezo estimando primero redondeo el divisor 58 se va a volver 58 se va a volver 55 ¿qué número es? ¿qué número? 60 ahora para el dividendo para este número primero voy a agarrar los dos primeros dígitos 41 41 y voy a hacer la tabla no del 60 voy a hacer solo la tabla del 6 acá voy a hacer la tabla del 6 solamente hasta pasar al 41 ¿sí? entonces por 6 6 por 1 6 6 por 2 12 por 3 18 por 4 24 por 5 30 por 6 36 por 7 42 ya pasé al 41 entonces ahí queda ahora yo sé que el 41 está entre el 36 y el 42 pero está más cerca del 42 entonces el 42 este número se va a volver 42 y estos dos y estos dos dígitos de acá se vuelven ceros entonces quedaría 4200 entre 60 entonces primero 60 entre 6 60 entre 10 perdón 6 4200 entre 10 420 42 42 entre 6 me da 7 pero este no es 442 es 420 entonces sería 70 entonces se demoró aproximadamente 70 días 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Gracias.